El Málaga El Málaga Sí, bueno, yo llevaba desde los 13 años que me fui de casa Intentando luchar por mi sueño Que era jugar en primera división Y bueno, se me dio la oportunidad de hacer la pretemporada Intenté aprovechar las oportunidades El míster quedó contento conmigo Entonces, a partir de ahí, todo vino rodado No esperaba jugar tantos partidos, ni mucho menos el primer año Pero bueno, contento por la temporada pasada Porque se consiguió parte del objetivo Que era la permanencia Entonces, a partir de ahí, este año, afrontarlo con mucha ilusión Y intentar conseguir otros objetivos Bueno, ¿tus amigos qué te dijeron Cuando de repente empezaste a jugar en el Málaga de titular Te fichaban en el FIFA Te compraban en el Comunio No, evidentemente mis amigos muy contentos Porque yo dejé de verlos con 13 años Y cuando eres tan joven que tienes tus amigos de toda la vida Es difícil, es duro estar sin ellos Entonces ellos cuando me vieron en primera Cumpliendo mi sueño, se alegraron un montón Y la verdad que sí, cuatro bromas de tema de FIFA y eso Pero bueno, la verdad que muy contentos todos ¿Y qué objetivo marcáis para el Málaga esta temporada? Bueno, primero ir Y ya no partido a partido, sino día a día Porque creemos que todos los entrenos cada día son muy importantes Para llegar bien a final de temporada Hacer la temporada buena Entonces, nosotros vamos a trabajar cada día Primero, como todos los equipos que no estamos Para aspirar a ganar la liga Estamos intentando la permanencia Y a partir de ahí, una vez se haya logrado Si todavía quedan puntos posibles para luchar por algo Por competiciones europeas Ahí estaremos apretando Y bueno, te voy a preguntar por qué el objetivo de la Sub-21 Pero vamos, está claro que jugar el próximo europeo Y bueno, entonces ya te pregunto ¿Cómo ves al próximo rival, Serbia? Bueno, sabemos, hemos visto vídeos Sabemos, nos han hablado de ellos Entonces nosotros sabemos que tenemos que hacer nuestro juego Intentar aprovechar nuestras virtudes Y que sus virtudes luzcan lo menos posible Entonces a partir de ahí Hacer un partido serio ahí en Serbia Entonces sí, después ya el partido de aquí queda muy loco Entonces, como te he dicho Preparar bien el partido Y ir con muchas ganas a ganarlo como sea Bueno, tú eres un hombre de buenos climas Eres de Mallorca, estás en Málaga La verdad que no te puedes quejar Allí en Serbia hace 10 grados Está lloviendo hoy Nos ha confirmado eso No sé, ¿cómo crees que lo va a notar el equipo? Aunque luego jueguen en Cádiz No, evidentemente Estamos acostumbrados a jugar en verano Sí, muy bien que hace calor Pero en invierno también aquí en España llueve Entonces estamos acostumbrados a todo No son excusas Una vez llegamos ahí el clima es lo de menos Nosotros vamos a ir a jugar Y una vez estar dentro del campo Lo que pienses es ganar Bueno, pues muchas gracias, Sergi Y mucha suerte en ese próximo partido Gracias